Tuvimos ayer en horas de la mañana, 6.15, 6.20 de la mañana, a la salida de los locales bailables del sector céntrico. La intercesión de calles 17 y 18 se origina una riña, una egresca, entre varias personas, la cual posteriormente se fue trasladando por calle 17, más o menos a mitad de cuadra. Como ya teníamos dispuesto un operativo de seguridad, porque también teníamos un evento acá en el Club Independiente, en la Avenida San Martín, en el cual iba a haber concurrencia de público, también teníamos dispuesto por la salida de los locales bailables acá en el sector céntrico. Ante esta situación, inmediatamente intercedemos o nos acercamos para tratar de desactivar esta riña y la agresión esta entre masculinos, en la cual también había femeninas, estaban también en este disturbio algunas femeninas. Y al momento de que se procede a la demora de dos individuos, donde un empleado de seguridad rural se encontraba en cuclillas demorando a un masculino, imprevistamente por atrás otro masculino le arrebata o le sustrae la pistolera al empleado policial que tenía colocada en su cintura junto con el arma reglamentaria, ¿no? La pistolera completa con el arma reglamentaria. Bueno, había un dispositivo de seguridad, bueno, estábamos el personal de comisaría primera, personal de sección CANE, personal del comando de radio eléctrico y del grupo especial también a presto ante cualquier eventualidad. Y por eso, bueno, como habrán visto en el video que se había realizado, fue inmediatamente abordado por un empleado del grupo especial, quien lo reduce y, bueno, y posteriormente es demorado y trasladado acá a comisaría primera. No pudo retirar el arma de la pistolera porque, bueno, no es una pistolera convencional, sino que, bueno, trae un sistema en el cual se tiene que accionar un dispositivo de seguridad que trae la pistolera para poder retirar el arma del interior de la pistolera. Pero sí, sí, en todo momento, por lo menos lo que yo observaba, lo que observó la mayoría de los que estaban presentes, que le apuntaba hacia el efectivo policial y como que intentaba también sacar la pistola de la pistolera, ¿no? La persona quedó detenida en posición de fiscalía, ¿verdad? Sí, correcto. En un primer momento fue demorado y posteriormente notificado en calidad de detenido y, bueno, hoy a la mañana fue trasladado a la fiscalía a cargo del doctor Juan Cupayolo y, bueno, en estos momentos debe estar siendo formalizado por el fiscal. ¿Hubo otros demorados por ese hecho? Sí, en sí, por la riña, por la greja que se origina, sí, tuvimos ocho demorados más, mayores de edad, y cinco menores. Gracias.